Ahora vamos a aprovechar las herramientas del descubrimiento usando el mecanismo del método de lesión. En este escenario tenemos un niño de unos 6 años que estaba subiendo en las gradas y parece haber resbalado y caído. ¿Cómo aplicamos el mecanismo de lesión aquí? Bueno, lo primero que voy a hacer si está tumbado en el suelo es mirar inicialmente para ver si está bien. Si está inconsciente, no responde, podemos tener una emergencia médica que no voy a retrasar. Voy a activar los servicios médicos de emergencia con mi teléfono celular o voy a decirle a alguien, oiga, usted con la camisa a cuadros llame al 911 y vuelva, mientras continúo mi evaluación. Pero en este caso, como podemos ver, está sentado, no está llorando. Parece estar sosteniendo su rodilla izquierda, de vez en cuando parece que la frota, así que estoy sospechando que podemos tener una lesión en la rodilla. Pero, ¿qué tipo de lesión es? ¿Es grave? Bueno, la tiene doblada, no está en ángulo o deformada, por lo que no es algo que me llama la atención, que podría ser grave, pero nunca se sabe. Pero, cuando miro el mecanismo, sé que subió este escalón aquí, puedo ver las huellas fangosas del pie en el asiento mismo, y tal vez se deslizó, y cuando se deslizó, hiperextendió su rodilla, causando un esguince o una distensión o algún tipo de lesión por luxación. Es mi primera sospecha. En segundo lugar, tenemos un asiento rígido aquí. Cuando él se deslizó, se podría haber golpeado la parte posterior de la cabeza en las gradas también. Podría entonces comenzar a preguntarle, ¿qué es el Oye, ¿tienes dolor de cabeza? ¿Sientes algún dolor en cualquier parte? Si este paciente es capaz de hablar conmigo, voy a utilizar tantas preguntas abiertas como pueda. Realmente no creo que sea una buena idea pedir detalles en cada situación. Porque si lo hago y digo, oye, ¿te duele el hombro? Ah, sí, mi hombro duele. ¿Te duele el estómago? Ah, sí, también me duele el estómago. A veces podemos guiar al paciente por un camino que en realidad no existe. Así que prefiero preguntarle, oye, ¿puedes decirme qué te duele? Y entonces dejarle que me señale esas cosas. Ahora, todo el tiempo voy a estar buscando responder incógnitas. Ya sé que el mecanismo de lesión no solo podría causar un esguince o una distensión en el tobillo, en la rodilla o en la espalda. También sé que podría ser una lesión en la cabeza. Y si se sospecha una lesión en la cabeza, podríamos comenzar a ver una pérdida de conciencia o una disminución del nivel de conciencia. Así que voy a vigilar eso y obviamente tan pronto como haya disminución en el nivel de conciencia, vías respiratorias, problemas de circulación, cualquier tipo de entumecimiento, hormigueo o incapacidad para mover uno de sus antebrazos, inmediatamente se convierte en una llamada 911 y una emergencia y un traslado en ambulancia. Pero ahora no estamos seguros si tiene que ser asistido en ambulancia. Podría ser que él simplemente se golpeó la rodilla y le duele, y puedo de alguna forma incorporar al padre o al tutor o a la niñera, a quien esté en el lugar. Y puedo empezar a preguntarles, ¿este pequeño está contestando las preguntas adecuadamente para usted? ¿Le parece normal para usted? O tal vez parezca más letárgico o un poco diferente y usarlos así como una ayuda. Puedo preguntarles, ¿tiene algún problema médico que debo saber? ¿Alguna alergia a los medicamentos? Y empezar a unir toda la evaluación. También voy a asegurarme de que no estoy completamente miope sobre esta rodilla. Voy a estar pensando en otras lesiones potenciales. Puso un brazo hacia afuera cuando cayó, y por lo tanto se torció una muñeca o se quebró un hueso del brazo. Y empezar a buscar eso cuando hago mi examen de cabeza a pies, buscando otras lesiones no tan notables de las que también debería ser consciente. ¡Gracias!